En la recta final, Juan Namoc Medina no está del todo convencido de que las elecciones internas del partido aprista peruano vayan a ser transparentes. Está preocupado porque el comité electoral ha designado que el domingo 13 de abril solo se elija el candidato y que su lista de regidores sea conformada en la convención aprista, es decir, a dedo. Si cometemos el error de poner por amiguismo, por compadrasgo, por padrinazgo, autoridades, candidatas que no tienen relevancia en la ciudad, simplemente estaremos condenando al fracaso. Nosotros hemos dicho que en la tierra de Haya no vamos a escribir el epitafio del APRA. Asegura que estas elecciones internas serán decisivas para medir la aceptación de los candidatos apristas, tanto para el sillón provincial como regional. Los números no mienten. La arimética no miente. Si un candidato viene de la esperanza y trae 1.900 votos en un distrito que votan 120.000, ¿qué significa 1.900 votos donde votan 120.000? Si en Víctor Larco votan 70.000 y un candidato gana con 1.500 votos. Por venir votan 80.000 y un candidato gana con 3.000 votos. Eso es estadísticamente significativo de ninguna manera. Considera que en el camino le han puesto muchas piedras, pero está confiado de vencer a Luis Santamaría, pese a que este tiene el respaldo de los candidatos electos para los distritos. Los trujianos van a saber escoger la paja del trigo. Si un candidato postuló en Víctor Larco y perdió las elecciones, ahora se trata de implantar en Trujillo, en un proceso electoral, por más interno que sea, pero ya deja un sabor, ¿no?, de querer un apetito por el cargo, por el poder. Namón Medina vaticina que si los candidatos de la Casa del Pueblo no ganan en octubre, es el fin del partido aprista.